Bueno, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. De antemano, gracias por la participación presencial en la sede de Basadre, justo hablando temas en el marco de la Unión Europea. Me presento nuevamente, mi nombre es Renzo del Pozo, yo actualmente apoyo en el Departamento de Facilitación de las Exportaciones de PROM Perú, de la Subdirección de Desarrollo Exportador. Principalmente en este departamento abarcamos dos categorías, primera categoría, temas relacionados al acceso a financiamiento en materia de comercio exterior, y en segunda categoría abordamos temas relacionados a la logística y aduanas. ¿Qué nos dedicamos en nuestro departamento? Principalmente a brindar conocimientos y a fortalecer las capacidades que tienen las empresas al momento de emprenderse a los mercados internacionales. Abordamos temas relacionados también al marco legal en temas aduaneros. Hace poco hemos tenido una actividad relacionada a los cambios en la Ley General de Aduanas, en los 5 terras 2020. Entonces, a través de capacitaciones, asistencias técnicas y seminarios, propagamos este tipo de información. En esta oportunidad, ya entrando de a poco a la temática del día de hoy, hoy vamos a abordar los aspectos prácticamente logísticos que implican realizar las exportaciones a Europa. En este caso, quise darle bastante inco tanto a la Unión Europea, porque recordemos, si nos trazamos el horizonte al mercado del viejo continente, entonces tenemos que también abordar algunos acuerdos que están en el marco de este territorio. Entonces, si vemos la presentación, yo he detallado prácticamente el tema de la Unión Europea como un tema también adicional y, además, vamos a abordar el acuerdo comercial que tenemos con los países de la EFTA, que es justamente un acuerdo que alberga cuatro territorios, en este caso de Europa, muy alejado de la Unión Europea. Como pueden visualizar, en el contenido se desprenden tanto la Unión Europea, países que están adheridos al acuerdo comercial con la EFTA. Dentro de cada punto vamos a abordar temas generales, principalmente el marco general de la logística. Vamos a seguir abordando indicadores logísticos que prácticamente nos van a ayudar a tener un panorama general de estos países. Y vamos a ver un poco el desarrollo y la dinámica de los puertos y aeropuertos que albergan estos bloques comerciales. Y, por último, vamos a arraigar en las herramientas de facilitación que el departamento en el cual apoyo ha puesto a disposición de los usuarios. Bueno, una breve introducción, principalmente, ya prácticamente son 10 años del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, entrado en vigor. Entonces, durante esos 10 años hemos visto que tanto las exportaciones agrícolas y las exportaciones tradicionales, si me enfoco en el tema de hidrocarburos, minerales, han tenido una proyección bastante alentadora. Es cierto que en determinados años los precios han estado cayendo de determinados productos, producto a causa del marco económico que alberga cada país. Entonces, Perú es principalmente conocido por ser el lugar de origen de una amplia gama de productos. En todo caso, el mercado europeo ha sido uno de los bloques continentales en los cuales ha albergado mayor cantidad, en este caso, de demanda. Aquí, en este cuadro, como pueden visualizar, elaborado por PROM Perú, en la última actividad que tuvimos mostrando las cifras de exportación de manera global en el año 2019, podemos mapear, ya entrando justamente en la temática del día de hoy, que prácticamente los bloques comerciales como la Unión Europea y el bloque comercial EFTA están en segundo y sexto lugar en cuanto al tema de las exportaciones. Si pueden visualizar en la parte inferior, en millones de dólares, precio FOC se refleja la cantidad, ¿no? Nuestro segundo socio comercial en el año 2019, en este caso fue la Unión Europea, y seguidamente, en la sexta posición, los países del grupo EFTA. Esta información está albergada en el canal de YouTube de PROM Perú. Ustedes pueden seguir esa transmisión también, que se realizó en el mes de febrero. Bueno, ya empezando con el primer bloque comercial, nosotros tenemos un acuerdo con los países de la EFTA, en español es la Asociación Europea de Libre Comercio, la cual, como pueden visualizar, comprenden los países de Noruega, Islandia, Suiza, y en este caso, Listensei, que es prácticamente un condado, un condado que, para ser más conceptual, actualmente alberga 38.500 habitantes, y esos 38.500 habitantes exigen una demanda mucho mayor en temas de agroexportación, en temas de siderúrgica. Entonces, este acuerdo comercial, que ya prácticamente se firmó en la capital de Islandia, Villa, el 24 de junio de 2010, y en Lima se sustrajo el 14 de julio de ese mismo año. Entonces, ya prácticamente son 10 años que tenemos con este acuerdo. ¿Por qué doy a INCO en este acuerdo? Porque directamente estos países, como no son tan explorados, pueden ser un principal nicho de mercado para nuestros principales productos. Si bien es cierto, tenemos un bloque comercial con la Unión Europea, pero estos cuatro países, a exigir mayor demanda, nos exige también, valga la redundancia a nosotros, a poder instalar nuestros productos en dichos territorios. Entonces, Suiza, Islandia, Noruega y el condado de Liechtenstein son los miembros de esta asociación o acuerdo, o Asociación Europea de Libre Comercio. Entonces, dentro, en el caso de un acuerdo comercial, un tratado de libre comercio, por lo general manejan una serie de términos. Es como al momento de desprenderse un contrato de compra-venta internacional, también manejamos formas de pago, métodos de envío. Entonces, de igual manera, haciendo esta comparación, los acuerdos comerciales también son manejados o son estructurados a través de capítulos. Entonces, el acuerdo comercial con el Perú y la Asociación de Libre Comercio Europea maneja diversos capítulos. En una primera instancia, justo con el yo que estoy viendo algunos temas de facilitación de comercio, me enfoco en temas de asuntos aduaneros y facilitación, valga la redundancia del comercio, que son los capítulos donde nosotros nos enfocamos aún mucho, con mucho mayor énfasis. En la parte de asuntos aduaneros, como pueden visualizar, ¿qué se busca? Principalmente, seguir protocolos o lineamientos que albergan la OMA o la Organización Mundial de las Aduanas, más conocida. De esta manera, nosotros podamos seguir esos lineamientos y establecer de manera transparente el comercio, tanto en Perú como en estos países que albergan la EFTA. En el caso del capítulo de facilitación del comercio, también lo que buscamos es que prácticamente todos los procesos administrativos, las diligencias, tanto en el tema de documentación al momento de exportar, sean lo más rápido posible, a un bajo costo, y toda esta información se digitalice a través de plataformas. Actualmente, nosotros a través del gobierno manejamos una plataforma que algunos lo deben conocer, que es la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Entonces, ¿qué es lo que se refleja en esto? ¿Qué es lo que te brinda esta Ventanilla Única? Poder agilizar tus trámites de exportación de una manera más rápida a un menor costo y dependiendo hacia qué bloque comercial se redirige tu producto. Entonces, ahorita, bueno, la Ventanilla Única está todavía en su faceta de albergar una versión 2.0. Entonces, bajo un principio de interoperatividad, todos los puertos, aeropuertos, las aduanas, se conectan de manera integrada para que esta información fluya. Entonces, esos capítulos negociados, de manera infalible, se han estado acordando durante este acuerdo comercial que entró en vigor en el año 2010. Como pueden visualizar un poco de información, el 100% de estos productos manufacturados ingresan con arancel cero a estos países. Nischenstein es una economía altamente industrializada, como les comenté, su población es alrededor de 38.500 habitantes, o sea, tiene un gran movimiento en cuanto a demanda de productos siderúrgicos. La investigación y el desarrollo de productos es de alta tecnología. Es cierto que estos países están altamente, tienen bastante impacto en cuanto a los procedimientos tecnológicos se refieren, es por eso que en materia minera, hidrocarburos, la demanda es mucho mayor, y es por eso que Perú oferta ese tipo de productos, en este caso productos tradicionales. Recordemos que Suiza es el líder mundial en productos farmacéuticos, biotecnología, prácticamente aquí arraiga las importaciones. Bueno, y los bancos y seguros son muy transparentes, ¿no? La economía islandesa posee grandes recursos naturales, entonces hay bastante demanda en cuanto a temas de servicios en ese sentido. Si queremos verlo de una manera un poco más amigable, yo les recomiendo que accedan a través de la página del Banco Mundial para que ustedes puedan visualizar, no solamente a través de este bloque de países que alberga el viejo continente, sino también otros nichos de mercado, como es el mercado de Estados Unidos, el mercado, en este caso, australiano, que ya está próxima a entrar en vigencia. Entonces, hay diversos aspectos o nichos de mercado que nosotros podemos ahondar más y ver qué país o qué blog de economía es recomendable para el tipo de producto que nosotros vamos a direccionar. Entonces, dentro del Banco Mundial, la última actualización, hasta el momento ustedes van a poder encontrar que es del año 2018, que es lo que en esta página albergan diversas métricas. Principalmente, la métrica más conocida es el LPI o el Indicador de Desempeño Logístico. En este caso, me perfilé para los países de la EFTA. Como pueden visualizar, los aspectos evaluados, principalmente, se concentran en Perú como principal país que ofrece sus productos y los destinos de Suiza, Islandia, Noruega. No le he puesto acá Liechtenstein, porque Liechtenstein, recordemos, que es un condado. Entonces, los números que ven acá son puestos de un ranking general. Entonces, haciendo la comparación, en el puesto general, en cuanto a indicadores de desempeño logístico, se podría decir que Suiza, con el puesto 14, tiene un indicador de desempeño más avanzado que los demás países, seguido de Noruega y, póstumamente, o después, Islandia. En cuanto a temas de, en el segundo aspecto, en cuanto a temas de eficiencia de ganera, que quiere decir que tanto los productos que salgan de Perú y los productos que importa la asociación comercial EFTA, puedan transar de manera transparente, con bajos costos, y en el menor tiempo posible. Entonces, ese aspecto evalúa esos criterios que les acabo de mencionar. Entonces, tenemos, ¿no? Suiza, como pueden visualizar, se perfila como uno de los países más prometedores, donde podemos brindar nuestras ofertas exportables. Entonces, tenemos calidad de infraestructura, el primer lugar lo ocupa Noruega, seguido de Suiza e Islandia. Y, como pueden visualizar, hay diversos aspectos a considerar. Yo sugiero siempre, en cada cuadro o en cada dato estadístico que se muestra, tratar de recopilar la información que nos pueda hacer de mucha utilidad. Por ejemplo, en este caso, como pueden visualizar, si hacemos un promedio general de todos estos, de los puestos que alberga cada aspecto, Suiza es uno de los países más prometedores, donde hay mucho mayor demanda, pero la eficiencia de la nuera, la puntualidad en el transporte de carga, los costos, en este caso el tiempo de envío, son menores a comparación de los otros miembros de este grupo comercial, ¿no? Entonces, ahí tienen ese cuadro. Ustedes pueden acceder también a través de la página del Banco Mundial y les va a mostrar el ranking general de estos indicadores logísticos. Bueno, este cuadro específicamente se ha desprendido de un artículo que el mismo Banco Mundial anualmente reporta, que es el Doing Business. Prácticamente, ¿qué es el Doing Business? Es un artículo donde te muestran la capacidad de hacer negocios en un país de una manera mucho más accesible, fácil, adecuada. Entonces, bajo estos criterios, el Doing Business, en este caso, está actualizado del año 2019, es la última actualización que brinda el Banco Mundial. Podemos visualizar que en cuanto a puestos referidos, hay el Perú, aquí justamente se debe cambiar en los países, debe ser Suiza y Finlandia, no hay duda, había habido un error, pero también les van a visualizar aspectos en el tema de la apertura de empresa, comercio transfronterizo. Aquí uno de los dos indicadores más resaltantes es el tema de la apertura de empresa. ¿Qué tan eficiente es instalar, por ejemplo, una tienda o instalar mi empresa en dicho territorio? Entonces, ahí van a ustedes visualizar los puestos y de qué manera ustedes puedan optar por ese territorio. Pero, en líneas generales, Suiza es un país bastante alentador en cuanto a temas de exportaciones dentro de este grupo comercial. También tenemos el comercio transfronterizo, que es un aspecto principalmente que mide los tiempos y rangos establecidos en el comercio entre ambos países. Si hablamos ya un poco de tema de costos, aquí en este cuadro, y enfocado ya, por ejemplo, en el mercado suizo, recordemos que este destino no alberga un litoral, o sea, no tiene mar. Principalmente la carga que llega aquí ha pasado por un comercio ferroviario, ha pasado por el transporte terrestre, principalmente del puerto de Rotterdam. Entonces, el puerto de Rotterdam, Landa, es un nicho importante, ya que a partir de ahí en adelante para llegar a Suiza, va haciendo ciertos tramos, ya sea a través de un transporte ferroviario o un transporte por vía terrestre. Entonces, Suiza, como es un país bastante prometedor, hemos destinado este ejemplo en este cuadro. Como pueden visualizar, los principales puntos de Suiza que se han situado aquí son Beysel, Berg, Genevieve y Zurich. Las tarifas, como pueden visualizar, hacia esos destinos, desde el puerto de Rotterdam hacia ese punto. Ahí van viendo los tarifarios, hay un tarifario mínimo. En este caso, el puerto donde se descargó la mercancía no fue en Rotterdam, sino fue en Hamburgo. Más o menos ahí tienen el promedio de días, que prácticamente este promedio les ayuda al momento de que el importador, en este caso en los países miembros de esta comunidad, puedan establecer una fecha prevista de llegada y por lo general la frecuencia es semanal. Pero ahí pueden visualizar el tarifario desde el puerto de Hamburgo hasta los puntos indicados en Suiza. Aquí, en este cuadro, pueden visualizar ya el comercio de origen. En este caso, hemos brindado un punto de origen, que es el puerto del Callao, indicando el transporte hacia esos destinos, por ejemplo, en Suiza. Entonces, tenemos puerto de origen, Callao, puerto de destino, Beysel, Perl, Génez y Zürich. Podemos ver los costos que albergan si transportamos a través de un contenedor de 20 pies, que aproximadamente son 17 toneladas, dependiendo de la carga. También tenemos un contenedor, si queremos transportar a través de un contenedor de 40 pies, este tarifario que ven es un tarifario promedio. Más o menos ahí tienen los días de tránsito y las frecuencias hacia esos destinos. Recordemos que, como es Suiza, la transitoriedad o el proceso es por tramos. La mercancía sale del puerto del Callao, puede hacer recalados en algunos puntos, por ejemplo, en el puerto de Buenaventura o también en el canal de Panamá, y de ahí se desprenden hacia los territorios de la EFTA. Entonces, a partir de un punto, por ejemplo, a Hamburgo la mercancía viaja a través de un transporte ferroviario o terrestre. Entonces, ahí pueden visualizar más o menos el costo de lo que implica transportar la mercancía con los pies, la media indicada, si es un contenedor de 20 pies o de 40 pies. Ya en el aspecto de la vía aérea, como pueden visualizar, el origen que hemos trazado en esta oportunidad es el aeropuerto Jorge Chávez. En este caso, el destino va a ser Ginebra, Suiza. Ginebra, Suiza y el aeropuerto de Oslo, que es en Noruega. Entonces, ustedes, como pueden visualizar, tienen las aerolíneas con las cuales se trabaja, el tiempo de transitoriedad, que por lo general, si es que los operadores quieren rentabilizar más el aspecto del flete, no hacen un vuelo directo. Entonces, esos vuelos tienen sus recalados en otros aeropuertos del continente americano. Entonces, ahí la tarifa se va desprendiendo y va subiendo el flete. Entonces, pueden visualizar el tiempo de espera, la frecuencia de salida, las escalas, como les mencioné. Por ejemplo, en el caso de Lima-Oslo, que es el aeropuerto de Noruega, hay solamente dos escalas. Y ahí, como pueden visualizar, está la ruta. Lima-Atlanta, prácticamente Lima-Atlanta, Ámsterdam, bueno, llega a Oslo. Bueno, los documentos que necesitamos para incidir a estos territorios, principalmente, como es de conocimiento alguno, la factura comercial, que en este caso detallar dentro de la factura comercial la descripción de la mercancía, en este caso si es temas de café, palta, indicar tal cual, y si es a un destino, como por ejemplo Suiza, recordar que el idioma tiene que ser tal cual se habla allá, en este caso francés, también es admisible describir la factura en italiano, y una última alternativa, que es el idioma inglés universal, ¿no? Entonces, hay que tener claro bien el momento de emitir la factura comercial con la escritura correcta. Aquí, como pueden visualizar, está el alemán, francés e italiano, y en la última opción, el idioma inglés. Tenemos también lo que son los documentos de transporte, que es el BL, en el caso del transporte marítimo, una guía aérea. Directamente, estos documentos van a sustentar el transporte. Hay otro aspecto, como pueden visualizar, que es la licencia de importación. ¿Qué es la licencia de importación? Prácticamente, son los topes que nosotros tenemos que tomar en cuenta consideración si es que queremos exportar a estos países. Por ejemplo, estos países de la EFTA, por lo general, tienden a defender su economía, más que nada en el aspecto de los productos lácteos lácteos o embutidos. Entonces, ellos te ponen unos ciertos topes de cuántos productos tienes que exportar. Entonces, eso se resume a través de un documento. Entonces, esos documentos son las licencias de importaciones. Este tipo de licencias, bueno, prácticamente es un documento que el importado va a requerir, en el caso lo amerite, se van a hacer los trámites correspondientes a través del consulado suizo aquí en el Perú o la Cámara de Comercio. Entonces, es un documento a tomar en cuenta al momento de querer perfilar nuestros productos en materia láctea o embutidos. Entonces, son documentos que se tiene que tener en cuenta. Otro punto es el certificado de origen. Para el envío de muestras, se tiene que tener en cuenta una factura pro forma, que se puede decir que es el bloc de una factura comercial. Para tener en cuenta cuántos envíos se va a destinar a estos países, también tiene que ser firmada por, en este caso, el consignatario y el proveedor. También la escritura tiene que ser en alemán, francés, detallar el contenido exacto, tanto en peso, en valor comercial, a qué país de origen va a ir destinada. Entonces, esa información debe acuntarse en la guía o en el documento de transporte. Bueno, les he hecho prácticamente este, le he dado bastante link a este acuerdo comercial con la ESTA, para que vean que también dentro del viejo continente tenemos otro acuerdo en el cual nosotros podemos aprovechar. Bueno, ahora ya dejando de un lado lo que es el acuerdo comercial con la ESTA, entramos de lleno en lo que respecta a la logística de exportación dentro del bloque de la Unión Europea. Como pueden visualizar, esta tabla que ha sido suministrada de las aduanas alberga todo lo que respecta a los destinos de las exportaciones entre el año 2018 y 2019. principalmente, tenemos a Países Bajos liderando, principalmente a Países Bajos van destinados lo que son los productos agrícolas, ya sea uvas, ya sea arándanos, que en los últimos años ha tenido una, se podría decir, aumentado las cifras de exportación. Si bien es cierto el tema de las uvas, las paltas, el tema del café, ha habido una reducción no tan abrumadora, no tan grande, pero por el tema más que nada de la coyuntura, los precios, tanto del café, los precios de la palta, a nivel global se han estado reduciendo. Entonces, esto también ha impactado en las exportaciones de Perú hacia esos destinos. Sí hay que hacer hincapié con los productos en el caso de los arándanos. Los arándanos, se podría decir, han balanceado lo que en otros productos no hemos podido exportar. Entonces, dentro de la Unión Europea, en el año 2018-2019, estos han sido los destinos principales. Tres primeros destinos, Países Bajos, donde se concentra la mayor cantidad de productos de agroexportación. España, principalmente los productos no tradicionales, como el tema de los hidrocarburos, minerales. Y Alemania, específicamente el tema también de productos de primera necesidad. Entonces, ahí podemos ver la cifra. Como pueden visualizar, la variación porcentual entre el año 2018-2019, ha habido una breve disminución por el tema de lo que les comenté, de los precios internacionales han caído. Es por eso que los exportadores no se han animado a realizar sus envíos. Entonces, ¿qué es lo que compensaba? Entonces, los envíos de productos no tradicionales. En el caso de materia de industria de las vestimentas, joyerías, productos que tienen un valor agregado, han compensado esta balanza. Es por eso que podemos decir que en la Unión Europea había una breve variación en su reducción. Entonces, ahí pueden visualizar estas cifras de exportaciones y de los destinos que están actualizados. Como les comentaba hace un momento, dentro de la Unión Europea, este es el grado porcentual donde se han estado destinando las exportaciones en cuanto al sector se refiere. Principalmente, esa última bolita que ven ahí, del 69%, van destinados principalmente a productos tradicionales. En este caso, productos de minería, hidrocarburos, que principalmente España es nuestro principal importador dentro de la Unión Europea. Seguidamente, como pueden visualizar, el 21.1% son destinados al sector agroindustrial. Productos como el arándano, el café, la palta, que son referencias en este mercado. Seguidamente, tenemos los productos de las manufacturas diversas. En este caso, la Alemania, que es un producto altamente industrial, también recurre a algunos insumos. Y así sucesivamente, ¿no? La pesca y aquicultura, perdón, después del agroindustrial, está el tema de la pesca y aquicultura. Y va disminuyendo la cifra, ¿no? Entonces, ahí tenemos mapeados de manera porcentual los sectores en cuanto a las exportaciones del año 2019. Hace un momento la asamblea del EPI, ahora lo estamos replicando en los países de la Unión Europea, como pueden visualizar los principales países, ¿no? Que tenemos Perú, en la primera columna, haciendo la comparación con los diversos países de la Unión Europea, principalmente. Por ejemplo, la última actualización, si pueden visualizar a través de sus celulares, es del año 2018. Estamos esperando que este año se desprenda la cifra del 2019, pero para tener una referencia, dentro del ranking general o de los puestos que albergan esta información, tenemos a Perú, bueno, que directamente está en el puesto 71. Holanda, como pueden visualizar, está en el puesto número 2, de manera general. Y seguidamente de Alemania. Entonces, esta información se contrasta con esto, no sé si se dan cuenta, ¿no? Con los primeros destinos de exportaciones en el año 2019. Países Bajos, España, Alemania. Entonces, pueden visualizar. Holanda, Alemania, España. Tienen esas cifras, se podría decir, constitucionarias. Holanda está en el puesto 2, Alemania está en el puesto 3. Aquí, lo más resaltante que se puede visualizar y a la que ustedes pueden acudir, es el tema de la puntualidad en el transporte de la carga, ¿no? Alemania está en el puesto 4, como pueden visualizar, la capacidad de seguimiento y rastreo a los envíos, o sea, que los envíos no se demoren, y que en este caso el tracking, que es el monitoreo de la carga, no se dilate de manera prolongada. Alemania está en el puesto 1. Estas cifras en sí ya deben haberse revertido, como les comenté. Esta cifra es la última actualización desde el año 2018. Entonces, si el Banco Mundial saca una nueva cifra para el año 2019, la tendencia es que Alemania ya esté ocupando, perdón, la tendencia es que Holanda ya esté ocupando los primeros puestos, ¿no? En cuanto a los indicadores de desempeño logístico. ¿Qué aspectos hay que considerar? Si es que uno se quiere enfocar en un nicho de mercado, la puntualidad en el transporte de la carga, la capacidad de seguimiento y rastreo de nuestros envíos, lo que es el tracking de nuestra mercancía, la calidad de la infraestructura. Es por eso que si destinado a nuestros productos a un nicho de mercado que difícilmente tenga vías de acceso óptimas, el tiempo de entrega se dilata. Entonces, es un aspecto a tomar en cuenta de la calidad de la infraestructura. La eficiencia de manera principalmente radica en la transparencia de los procesos de documentación, de documento, ¿no? Lo que les indique el certificado de origen, de las facturas que uno tiene que emitir al momento de exportar. Entonces, yo les sugiero que rescaten esos aspectos, no solamente en lo que abarca la Unión Europea, sino también en otros bloques comerciales. Lo que les comenté hace minutos, también lo replicamos a través del Doing Business, la capacidad de hacer negocios con estos países. El Doing Business y el Banco Mundial se actualizaba hasta el año 2019. Entonces, como pueden visualizar dentro de estos aspectos, como pueden chequear, el segundo aspecto de apertura de empresa, que más que nada refiere a instalar tu tienda, ya sea de manera física en dicho territorio, entendemos que el país donde hay mayor facilidad para apertura a nuestra empresa es en Holanda, ¿no? Ven que ya va haciendo un contraste con estas cifras desde el año 2019. Países bajos, España, Alemania. Entonces, ¿qué resultados te brinda el Doing Business? Que Holanda, en temas de apertura de empresas, es uno de los países alentadores a que podamos destinar nuestros productos. Y de la misma manera, en cuanto a aspectos de pago de impuestos, en el pago de impuestos, Inglaterra es el país que está en el puesto 16, que menos trabas tributarias nos ponen al momento de implantar nuestra empresa en destino. Y en cuanto a cumplimiento de los contratos, tenemos Rusia, que en el quinto lugar. Estamos a tiempo todavía. ¿Cuál es la documentación necesaria para el momento de aprender a emprender nuestros productos hacia estos destinos? Principalmente, tener claro lo que implica la factura comercial. El emisor tiene que ser, en este caso, el consignatante, el vendedor. La función principal de la factura comercial para emitir hacia los mercados de la Unión Europea es tener bien claro los datos del exportador. El importador siempre se ha tenido, por experiencia, tanto de algunas empresas que tipificaban mal, por ejemplo, el destino o la dirección dentro de la factura comercial, de dónde iba a llegar su mercancía. Entonces, se estaba prevista para 36 días, y en ese interín no se cumplían los plazos previstos, porque la factura comercial salía en otra dirección. Entonces, cuando tanto el agente de aduana como el proveedor allá recibió el documento, ya se imaginan hacia qué destino prescrito en esta factura comercial se dirigía a las mercancías. Entonces, hay varios casos similares en ese tipo de incidencia, con la factura comercial. Es por eso que se le sugiere tal cual, que si no se te puede guiar con tu agente, en este caso tu agente de aduana o tu courier, entonces trata de indagar más con tu propio comprador, que te brinde más información de la que ya se te estableció. Entonces, también es necesario brindar lo que es la lista de empaque, que es el Packing List. Este Packing List no hay una estandarización, porque en lo general las empresas me preguntan siempre, ¿hay algún formato especial para el Packing List? Si es por tal blog o por el destino, no hay un formato específico. En sí, la lista de empaque es uno como exportador puede elaborarlo en un Excel, pero eso sí tiene que tener conciso qué materiales o qué ítems va a destinar. En este caso, pueden ser tres, cuatro materiales, y dentro de esos cuatro materiales se desprenden más insumos, entonces tiene que estar especificado en tu Packing List, o en tu documento, que por lo general va acompañado de la factura comercial. Entonces, si queremos destinar nuestras exportaciones a la Unión Europea, acompañamos nuestra factura comercial, nuestro Packing List, y toda esa información la remitimos a la gente de aduanas. ¿Qué es lo que es por ahí que te pueda pedir adicionalmente la gente de aduanas? ¿Algún tipo de requisito propiamente dicho de la mercancía? Si es un producto perecible, te puede pedir, por ejemplo, una certificación orgánica, siempre y cuando el importador de AYAR lo requiera. En el caso de un certificado de origen, por ejemplo, les hago la consulta, ¿un certificado de origen es obligatorio o no es indispensable? No, claro, el certificado de origen, recordemos, en nuestro caso, no es obligatorio. Principalmente el certificado de origen le compete en sí al importador de allá, porque gracias a este certificado de origen, se va a exentuar de impuestos o de aranceles, que lo llamamos nosotros técnicamente hablando. Entonces, el certificado de origen principalmente es un documento que brinda, en este caso, las especificaciones de la originalidad del producto. Entonces, este café fue originario de aquí, de la selva central, por ejemplo. Entonces, dentro de nuestro acuerdo comercial con la Unión Europea, bajo la partida, en este caso, la partida arancelaria del café, podemos visualizar que nuestro envío, al momento de que ingrese allá en destino, el importador va a cogerse esos beneficios al no pagar impuestos. Entonces, tenemos que tener bien en claro eso, que el certificado de origen es un documento opcional, prácticamente que le va a competir al importador. Tenemos también los documentos de transporte que les mencioné hace un momento, que es la guía aérea, en el caso del transporte valga la redundancia aérea, el BL o PILOFLAIDING, que es un documento de transporte marítimo, que por lo general estos documentos, el agente de aduanas, nos ocurrió, lo tramita con su línea naviera. Por lo general, los agentes de aduanas trabajan con su línea naviera. Entonces, ellos agilizan estos documentos. Por nuestra parte, tener en claro, emitir la factura comercial en el idioma del país al cual se piensa abarcar la lista de empaques. Esta lista de empaques, otro de los beneficios, se puede decir, de la lista de empaque o del packing list, es que nos evitamos de que en destino hagan inspección recurrente. Es cierto que en destino también se hace una breve revisión de la mercancía, pero, por ejemplo, si yo destino mi carga a Suiza, lo que estábamos hablando hace un momento, y va a llegar al puerto, en este caso de Hamburgo, y una vez que ir al puerto de Hamburgo, se hace la verificación respectiva de la carga y para transitar hacia el punto destino, que puede ser Ginebra, en Suiza, van a pasar por varios recorridos, ya sea vía ferroviaria o transporte terrestre. Entonces, todas esas diligencias, la lista de empaque o el packing list lo puede obviar, lo puede soslayar, porque ya tenemos un documento que ya ha sido verificado y que avala que estamos trayendo este tipo de mercancía. Entonces, para ese tipo de requerimientos, la lista de empaque es una información que va a servir tanto a los agentes que operan dentro del comercio exterior. Lo que les comentaba del certificado de origen hace un momento, nosotros tenemos un acuerdo comercial, dentro del marco de este acuerdo comercial tenemos que aprovechar estos beneficios. En la última parte, pueden visualizar los documentos sanitarios o de restricción. En este caso, ya nos amparamos bajo las entidades de regulación de los productos, como es VIGESA, SENASA. Entonces, dependiendo del requerimiento, se va a emitir un certificado de origen, en este caso un certificado sanitario de los productos, así que es que lo requieren. Aquí, como pueden visualizar, a ver si es que… Sí, todavía estamos con tiempo. Sí, como pueden visualizar, esta es la ruta norte-europea, que así lo llaman técnicamente las líneas navieras, por donde recorre una mercancía que sale del Callao. En este caso, su última parada, en este caso, es Hamburgo. Sí, como pueden visualizar… No, es San Paterburgo, allá en los países norte. Entonces, como pueden visualizar, no va directo hacia el punto de destino que nosotros queremos, siempre para, mejor dicho, para que las líneas navieras tengan como único fin, también como el grado de rentabilidad, prefieren que este tipo de escalas sean en puntos estratégicos o en puertos estratégicos. Como pueden visualizar, el número 2 es el puerto de Balboa, en Colombia, en Colombia, seguidamente en el mismo destino, en el mismo país, el puerto de Cartagena. Entonces, si tu mercancía salió del Callao, va a tener que recorrer esos puertos. El tiempo de tránsito o tiempo de travesía es alrededor de los 30 a 34 días para que llegue al destino final, que es San Paterburgo. Si en este caso nosotros queremos llegar a Suiza, por ejemplo, o algún país del Escandinavro, como son los países del EFTA, entonces va haciendo una serie de escalas, recalas. En este caso, nuestra línea, perdón, nuestro buque, dependiendo de la línea naviera que se haya contratado. Entonces, va haciendo ese tipo de escalas. Ahí tienen un tiempo de travesía, como pueden visualizar la Vigierla, también tienen los puertos por donde va a recorrer la mercancía. Como les mencioné hace un momento, si es Suiza, entonces va a destinarse en el puerto de Hamburgo. A partir de ahí en adelante, se hace, se recorre a través de otras vías la carga. Como pueden visualizar en este cuadro, pueden tener las líneas navieras, qué líneas navieras, con qué agentes marítimos, qué depósitos temporales va a trabajar algún agente, que se contrate, los días de tránsito que va a implicar la salida de la mercancía, la frecuencia de salida semanal. En este caso, si pueden visualizar, este es el tarifario de un contenedor de 40 pies, RIFER. ¿Por qué RIFER? Porque específicamente en este contenedor se alberga productos de primera necesidad o productos perecibles. En este caso, como los mangos, los mangos que en el norte de Piura, justamente en estos meses, ya están realizando sus primeras exportaciones. Marzo-Abril. Entonces, este tipo de contenedores para productos perecibles pueden visualizar por un contenedor de 40 pies llenos, pueden revisar el flete que te cobran las navieras. El puerto de destino, en este caso es Hamburgo, Alemania. De la misma manera, si pueden visualizar otros puertos, el puerto de Félixstow y el puerto de Rotterdam. Entonces, ahí pueden revisar con qué líneas navieras, agentes marítimos están trabajando para esos destinos y los fletes referenciales. Hace un momento le mostramos la ruta norte-europa, que es uno de los, se puede decir, las troncales, que así se le llama técnicamente, por donde se circula la carga. Si hablamos de la Unión Europea, aparte de la ruta norte-europa, tenemos la ruta europea-mediterránea, que como pueden visualizar aquí, la diferencia a comparación de esta, es que la escala lo hace también en el número 4, en el puerto de Caucedo, y así sucesivamente hacia el punto número 5, que es Casa Blanca, para llegar a España. Ahí pueden visualizar a nivel marítimo, como les comenté, estas dos rutas que con frecuencia salen. Los tarifarios dentro de esta ruta troncal de Europa-Mediterránea, para un contenedor de 40 pies, de la misma manera, por ejemplo, los puertos de destino en esta ocasión son Barcelona, Llorno, en Italia, y los fletes correspondientes por cada salida, y de la misma manera, con qué líneas y agencias marítimas se está trabajando actualmente. ¿Cómo pueden visualizar de una manera mucho más prolija, de una manera mucho más amigable esta información? Nosotros hemos, a través del Departamento de Fecilización de las Exportaciones de PROMPERÚ, hemos diseñado diversas herramientas que de manera gratuita al usuario le resulta beneficioso. Siempre ha habido casos de que empresas consultaban por lo general, ¿no? Y además mostrar esta información, pero yo estoy realizando mis primeros envíos, lo realizo a través de Exportafacil, o si aumento más mi capacidad, lo puedo realizar a través de un servicio ocurrir. Entonces, quiero saber más, o empaparme más de esta información, de cómo acceder a este tipo de data. Entonces, nosotros hemos diseñado unas herramientas de facilitación al comercio exterior. En este caso, lo hemos perfilado en el mercado de la Unión Europea. Todo lo mencionado con anterioridad de los fletes y de las rutas troncales para los destinos de la Unión Europea y los destinos del grupo comercial EFTA, los países escandinavos, como les mencioné, lo pueden encontrar de manera palpable, gratuita, sin ningún tipo de membresía, en estas herramientas que nosotros hemos diseñado de manera deliberada a los usuarios. Nosotros hemos conglomerado estas herramientas bajo dos focos. Al inicio de mi presentación, les indiqué que en el departamento en el cual yo apoyo, se dispone de dos categorías. Una categoría para temas relacionados al acceso al financiamiento en comercio exterior, y otro tema relacionado a la logística y aduana de los productos a exportar. Entonces, a través de ese link, que va a ser compartido, me imagino, más adelante el material, ustedes pueden ingresar a este link y pueden acceder de una manera más conglomerada a las herramientas en el aspecto logístico que tenemos. Desde las rutas marítimas, rutas aéreas, directorio logístico y herramientas de costo de exportación. Nosotros teníamos una herramienta de cubicaje que principalmente nos ayudaba a optimizar distribuyendo de una manera eficiente nuestros productos, ya sea en pales, en bolsos, perdón, en sacos, nuestras mercancías dentro de un contenedor. ¿Qué te hacía esta herramienta de cubicaje? Te lo ponía de una manera óptima dentro de tu contenedor para que en este caso los agentes navieros no te cobren un porcentaje elevado del flete por espacio. Hay que hacer mucho hincapié en ese sentido. Para una línea naviera, llevar mercancía sin que el contenedor esté completamente lleno es una pérdida. Entonces, si lo destinamos de una manera óptima a nuestras mercancías y vemos la distribución cómo se hacen dentro del contenedor, entonces nos va a apalancar y nos va a reducir costos. Entonces, hemos tenido ahí una herramienta de cubicaje, lo vamos a sacar en las próximas, lo vamos a publicar de todas maneras en los próximos meses, pero por lo pronto tenemos estas herramientas actualmente fijas en nuestro sistema de inteligencia comercial llamado CISEX. pueden entrar a través del CISEX o a través de ese link. De la misma manera, nosotros manejamos en la categoría de acceso a financiamiento y comercio exterior, dos herramientas también de manera gratuita para que los usuarios o empresas puedan utilizarlos y aplicarlos en sus negocios, como es el simulador financiero y el diagnóstico financiero, que en estos instantes todavía tengo tiempo previsto, vamos a poder aplicarlo en referencia a lo que hemos estado hablando hace un momento, dentro de la Unión Europea y los países del grupo EFTA. Pueden ingresar a través de... a ver... pueden ingresar a través de ese link que ven en la parte inferior o si no, de una manera más rápida, también se van aquí a Google. se van aquí a Google, ponen CISEX doble I, Sistema de Inteligencia de Comercio Exterior, que es la herramienta que tenemos en PromPerú, le dan clic aquí, www.cisex.gov.p, es una alternativa ahorita el acceso que les indicó, si desean de una manera directa, ahí tienen el link, pero si no, entran aquí el CISEX, en esta página principal albergamos cuatro cuadrantes, la información de los fletes, las líneas, naviera, los agentes que encontramos, toda esa data, usted lo puede encontrar en este tercer cuadrante, primer cuadrante del sector productivo, producto de mercado, tercer cuadrante que es... a ver, se retrocedió, que es facilitación del comercio exterior, dentro de este tercer cuadrante que es facilitación para el comercio exterior, están alojadas nuestras herramientas, el primer item que logran visualizar, si es que agranda un poco, porque vamos a necesitar una óptica diferente, entonces, ustedes pueden ingresar a las herramientas logísticas, ahí está la página que hace un momento les había hecho mención, entonces, tenemos cuatro herramientas de acceso al público o a las empresas de manera gratuita, vamos principalmente a arraigar esta primera herramienta, las rutas marítimas, dentro de esta herramienta de rutas marítimas, nosotros hemos colocado información interesante y actualizada, que por lo general se... la información se sube cada seis meses durante el año, dos semestres, subimos información actualizada, entonces, ¿qué me implica o en qué me ayuda esta herramienta de rutas marítimas? Entonces, lo que le comenté hace un momento, encontrar los fletes o tarifarios que los agentes y las líneas navieras nos dan a conocimiento para que nosotros lo apliquemos dentro de nuestra estructura de costos, si es que vamos a exportar. Entonces, por ejemplo, le damos en acceder y ahí pueden visualizar que tenemos alrededor de 97 puertos con 44 países registrados en este sistema. Hay una serie de pasos a seguir, si ustedes no son de entrar mucho al escritorio y de manejarse a través de los celulares, también hemos creado un sistema responsive que pueden acceder a través de Play Store y el aplicativo de rutas marítimas, como pueden visualizar en la parte inferior. Entonces, ya que estamos dentro de este marco de la Unión Europea, nosotros podemos aplicar de esta manera y podemos encontrar información a continuación. Por ejemplo, en el paso número uno tenemos los tres principales puertos donde se envían las cargas, Puerto del Callao, Matarani, Arequipa y Paita en el norte. Entonces, por ejemplo, le ponemos el Puerto del Callao, seleccionamos el destino, en este caso, como, ¿quién fue el país actualmente donde se realizaron la mayor cantidad de envíos en el año 2019? 2019, ¿se acuerdan? Alemania, Holanda. Entonces, a ver, vamos a trazar nuestro horizonte hacia ese mercado. Aquí tenemos Holanda, Países Bajos. Por lo general, el puerto que maneja Holanda es el puerto de Rotterdam. Va a haber otros destinos que van a albergar varios puertos. Yo lo que le sugiero es que le seleccionen todos, seleccionen todos los puertos. En este caso, el único puerto que tenemos albergar es el puerto de Rotterdam. Le damos Continuar. lo que les mostré en las presentaciones anteriores. La ruta, en este caso, la ruta que va a circular la mercancía es la ruta de Norte Europa. Le damos Seleccionar Todo. Le damos Mostrar Rutas. Entonces, como pueden visualizar, seguro dirán dónde se encuentra lo que yo he elegido, dónde está. Aquí, al momento de que tú seleccionas el de puerto, pueden visualizar no solamente una opción, no solamente el puerto que tú has destinado, sino vas a visualizar todos los puertos donde va a recorrer la ruta Norte Europa, lo que les mencioné hace un momento. Si queremos visualizar dónde está nuestra opción que hemos seleccionado, está aquí, a ver si me ayuda, está en esta opción, Callao o Rotterdam. Esta es la opción que hemos elegido en primera instancia, pero la información que ven en las columnas y filas son también las rutas de los otros puertos o las otras escalas que va a recorrer nuestra carga al momento de destinar nuestra mercancía a Rotterdam. No es un tramo fijo, como les comenté, es un tramo con escalas. Entonces, si nos concentramos en esta información, en lo que hemos seleccionado, aquí también hago el ejemplo, entonces, podemos visualizar que dentro de este cuadro nos brinda información respecto a los tarifarios, ojo, es tarifarios promedios, o sea, estos 1.500 que ven acá puede ser un poco menos, un poco más, pero no va a tener un rango bastante abrumador en la cual el tarifario va a ser mucho menor, mucho mayor, no, es solo un tarifario promedio. ¿Qué va a determinar? Va a determinar el agente naviero con el cual nosotros estamos trabajando que por lo general lo negocia el agente de aduanas, nuestro principal intermediado de apoyo. El agente de aduanas negocia con el agente naviero, entonces, es esencial monitorear siempre nuestra mercancía, no solamente delegar la función al agente de aduanas y que ellos hagan todo el tracking de nuestra mercancía, entonces, hay que pedirle tarifarios, hay que pedirle con qué líneas trabaja, pueden usar este cuadro para comparar lo que les ofrecen los agentes y cuál es el promedio en el mercado, recordemos que este tarifario está en dólares, por ejemplo, en un contenedor de 20 pies, recordemos, es contenedor de 20 pies completo, completo, en su máxima expresión, entonces, un contenedor de 20 pies, como les comenté, queda alrededor de 17 toneladas, dependiendo del producto, eso sí, nos está cobrando una línea naviera, 1.500 dólares, completo, de la misma manera para un contenedor de 40 pies, 1.738 dólares, el destino es Países Bajos, acá se me fue la mano, el destino es Países Bajos, el destino es Países Bajos, estábamos acá, el destino es Países Bajos, de la misma manera un contenedor de 40 pies, máxima capacidad, la línea naviera te cobra un poco más, en el caso de 40 pies refrigerados, si llevamos una mercancía perecible, sea mangos, paltas, que contiene una cámara acondicionadora para este tipo de productos, el flete sube, es obvio, por las condiciones en que va a ir la mercancía, el promedio es alrededor de 5.500, en el caso de que nosotros acudamos a algún proveedor o algún agente que nos facilite el traslado de la mercancía en pequeñas cantidades, o sea, estoy realizando mis primeras exportaciones recientemente, entonces, Renzo, no puedo completar un contenedor de 20 pies, 40 pies, entonces, acudo a un proveedor adicional llamado agente de carga, en la cual este operador te va a colocar tus productos, mejor dicho, tu carga, recordemos que es carga, te va a colocar las cargas dentro de un contenedor de otro propietario que va a emitir otro conocimiento de embarque, pero tú puedes destinar la mercancía a través de ese medio, entonces, para ese tipo de diligencias o procedimientos tenemos un agente de carga, el agente de carga por lo general maneja mercadería consolidada, pequeñas cantidades, entonces, la magnitud que se suele citar dentro de una mercadería consolidada es la tonelada métrica por metro cúbico, por lo general parece a partir de 10 kilos es su tope de ellos, a más de 10 kilos ya ellos empiezan a brindarte esta serie de tarifarios, entonces, por una tonelada métrica por metro cúbico el producto te están cobrando un promedio de 65 dólares, los días de tránsito desde el puerto de Callao hasta el puerto de Rotterdam alrededor son de 24 días, tú ya vas manejando si es que el producto tu importador lo quiere en un menor día en 23, 22 días entonces ya vas teniendo una referencia de que no le puedes mejor dicho fundamentar algo que en realidad en la práctica no se va a dar esto tiene que ver bastante con el tema de nuestra infraestructura la calidad de la infraestructura que albergamos aquí en el Perú es un principal talón de Aquiles que azota a todas las empresas las veces que he ido que se me ha dado la oportunidad de recorrer provincias en la selva central o en regiones hay varios aspectos que tomar en cuenta en tema de infraestructura entonces dado esa información también hay que sumarlo a estos días de tránsito que recorre la mercancía al momento que sale del puerto de Callao hay que mapear ese factor entonces tenemos la frecuencia de salida y si queremos saber cuáles son las líneas navieras con las cuales podemos contar dentro de esta de este de este tránsito de la carga desde Callao al puerto de Rotterdam yo les invito a que puedan darle clic en esta sección que dice ver líneas y ahí está lo que les comenté hace un momento en los anteriores slides pueden visualizar de una manera más resumida en este cuadro estas son las líneas navieras en las cuales se puede trabajar si queremos destinar la mercancía al puerto de Holanda en este caso a través del puerto de Rotterdam cada línea naviera como les mencioné trabaja con su propio agente de aduanas nosotros el principal canal es nuestro agente de aduanas por ejemplo agente de aduanas MERS Perú te va a ofrecer un tarifario de sus servicios y por lo general también te 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 escriben las comisiones que ellos ganan todos los trámites que ellos van a tener que hacer tienen un costo entonces eso sumado a la línea a lo que te va a cobrar la línea naviera ya tienes ahí tu estructura de costos estos son las líneas navieras los agentes de aduanas que se trabaja los depósitos por lo general temporales que donde se van a verificar la mercancía depósito simple o depósito temporal y las aduanas va a estar presente entonces son esos depósitos los días de tránsito aproximadamente los que les mencioné 23-25 es el promedio hacia el puerto de Rotterdam y en el lado izquierdo pueden visualizar también las tarifarias promedios lo que les mencioné hace un momento si quieren ver de una manera un poco más didáctica se van aquí a la parte superior en esta sección que dice ver mapa para esta ruta le dan clic y bueno chequean todo el tracking en este caso que hace la carga si es que queremos destinar nuestra mercancía a Holanda es un video un poco didáctico que en este caso el primer punto de origen es en el puerto en Arequipa o Tarani luego el segundo puerto es Callao desde el Callao nosotros vamos a embarcar la mercancía hasta el número el número 8 hasta el punto número 8 o la escala número 8 que es el puerto de Rotterdam entonces como pueden visualizar el tiempo de travesía es alrededor de 30 34 días es un tiempo promedio recuerden esas especificaciones directamente te lo hace la línea naviera y el puerto último de destino es el puerto de Tilbury bueno en este caso en el Reino Unido recordemos que ya el Reino Unido se ha desprendido de la Unión Europea entonces de todas maneras esa es la ruta que sigue pero el Reino Unido ya en el mes de enero se retiró de la Unión Europea y eso también se tiene que tomar en cuenta bueno esta es la herramienta de rutas marítimas de la misma manera la comparación si hemos visto la información que albergan las líneas navieras también podemos ver la información que circula a través de las líneas aéreas ustedes pueden acceder aquí a rutas aéreas yo les recomiendo que seleccionen el país destino por ejemplo si hablamos de la Unión Europea Alemania en este caso la información que tiene alojada es en el aeropuerto de Frankfurt le damos buscar y como pueden visualizar pueden se encuentran los tarifarios en el caso de las rutas mejor dicho de los accesos aéreos nosotros como Perú no tenemos espacios o líneas que lleven en sí mercancías de manera directa por lo general siempre se llevan este tipo de cargas en las bodegas y a la vez se suben a los pasajeros entonces en ese sentido por eso que se toma en cuenta el tiempo de travesía que recorren estas líneas y aquí en la sección de flete aéreo promedio pueden visualizar que a través de determinados kilos la línea aérea en este caso te va a cobrar un solo tarifario por ejemplo de 0 a 50 kilos en las bodegas tienen un único tarifario de 3.3 kilos destinados entonces son promedios recordemos son promedios no hay que tomarlo con exactitud de 51 a 100 kilos tenemos un único tarifario de 3.2 por kilo entonces van viendo las tarifas ustedes mismos ya pueden estar estructurando sus costos como pueden visualizar más arriba tenemos la ruta norte de Europa las diferentes escalas alrededor de esta ruta alberga alrededor de 36 minutos en cada en cada aeropuerto si nosotros hemos destinado la mercancía a Alemania Alemania está en el número 7 o sea primero sale de Lima Perú va Panamá luego de Panamá recorre Atlanta ese es el tiempo de transitoriedad en estos destinos y en el número 7 pueden visualizar que nuestro punto que nosotros hemos seleccionado es Frankfurt Alemania entonces nosotros vamos a tener que tomar en cuenta esas 34 horas 34 horas no el promedio sino las 34 horas que ustedes logran visualizar en el número 7 34 horas 40 minutos alrededor de ese promedio se destina la carga a través de las líneas aéreas otra información a tomar en cuenta todavía estamos con el tiempo previsto es la sección de directorio logístico que principalmente es un sistema donde albergan los contactos de los operadores logísticos aduaneros también tenemos empresas que se dedican al rubro de envases y embalajes por ahí que queremos tener también noción de estos servicios entonces toda esa información de quiénes son los contactos a dónde los puedo ubicar cuáles son los correos y los números lo pueden encontrar aquí si usted que es un operador logístico que quiere ofrecer sus servicios y que las empresas que están adheridas en promperú o que también de manera gratuita quieran acceder le da en la sección de registro si es ojo si es un operador de comercio exterior entonces vas agregando y vas prácticamente en cada ítem vas describiendo tu oferta de servicios esta información también nosotros en el departamento lo validamos porque había los casos de que las empresas operadores se registraban y no eran operadores logísticos y tenían número de identificación en la zona entonces se filtraba esta información en el caso nosotros que somos la gran mayoría si somos empresa le damos en consulta le damos aquí en servicio estos son los diferentes servicios que alberga esta plataforma por ejemplo le damos en agente de carga estos son los diferentes filtros por temas de tiempo voy a avanzar le damos buscar y como pueden visualizar esta es toda la lista que alberga este sistema ahí pueden encontrar agentes de aduana agentes de carga también empresas que realizan temas de capacitación o asesoría en temas de comercio exterior empresas operadores que ven servicios de empaques y embalajes por ejemplo por ejemplo hagamos un ejercicio con este operador que se ha registrado en New Atlantic SAT con RUC detallado y con los servicios que actualmente ofrece entonces es multiservicio como pueden visualizar tiene desde agenciamiento de carga hasta hasta depósitos temporales entonces ustedes le dan aquí en la parte derecha en la lupita y ahí pueden encontrar lo que les acabo de mencionar información de los correos de los contactos si quieren por ahí un tema de cotización entonces se comunican a través de esos medios que se actualiza y ellos bueno de antemano es notorio que ellos saben que se han registrado en este sistema o sea no va a haber un tema de confidencialidad esta información es de manera gratuita el operador se siente cómodo si quiere registrar su información o no esta es parte de la oferta que ofrecemos a las a los usuarios entonces no va a haber ningún tipo de inconvenientes porque esta información está alojada de manera deliberada es propiamente arbitrariedad del operador poner su información pertinente entonces ahí tienen la información de los contactos de los representantes legales en este caso el señor Luis Ángel Mogrovejo los correos que servicios ofrece y lo importante que casi al culminar ven una calificación del usuario las estrellitas vieron ustedes le van los usuarios le van dando una calificación y ustedes van viendo que tanto prestigio tiene su operador en sus servicios y bueno para avanzar esta es una herramienta de costo de exportación que con el tema de tiempo no voy a acceder pero principalmente te brinda una estructura de costos donde tú poco a poco vas a tener que estar llenando dependiendo por ejemplo si algunos han llevado temas de incoters bajo que incoters mi precio va a estar regulado entonces tú vas estructurando tus costos tipo un excel entonces este es mi costo en mi planta y yo le agrego los costos de mi agente aduanero de mi agente naviero dependiendo de que incoters trabajes entonces el sistema va sumando esas cantidades y tú vas recopilando toda esa información dependiendo también hacia qué destino vas entonces esa información es la única que si vas a tener que registrarte de manera gratuita te registras a través de tu correo te devuelven la información con un usuario y por otra parte para culminar tenemos las herramientas de acceso a financiamiento que le encuentran aquí en el CISEX aquí en el tercer cuadrante entran a este penúltimo ítem que dice finanzas para las exportaciones tenemos dos herramientas que una herramienta que hemos trabajado y que se ha inaugurado se podría decir si el término correcto el año anterior que es la herramienta de diagnóstico financiero y un simulador financiero que ya se ha venido trabajando desde ya hace varios años que te permite el simulador financiero principalmente no sé si han oído de un simulador bueno prácticamente similar pero no en tema de comercio exterior que es el que compara bien entonces que te permite este simulador prácticamente comparar los tarifarios que albergan las entidades financieras peruanas al momento de operar en temas de comercio exterior entonces tú vas a tener cuadros comparativos esta entidad financiera el banco por ejemplo X me ofrece un buen tarifario a comparación del banco Y si es que realizo una transferencia bancaria si es que quiero pagar a mi importador en destino o a mi consignatario en destino entonces vas viendo esos tarifarios por ejemplo aquí tenemos desde cartas de crédito que es lo que recurre mayormente las empresas en sus primeros envíos una carta de crédito ya que fideliza tanto a los bancos que involucran tanto en destino como como en origen tenemos desde transferencias recibidas por ejemplo ponemos transferencias queremos es solamente un ejemplo queremos transferir 10 mil 10 mil dólares aquí en la parte superior están los bancos seleccionamos bancos en este caso seleccionamos todos para una mejor un mejor entendimiento le damos calcular y como les comentaba estos son los costos financieros que implica destinar mi transferencia de 10 mil dólares a través de esa modalidad y estos y esos son mis costos mis costos financieros entonces tú ya más o menos vas viendo este banco me conviene este banco no dentro del mercado financiero que tenemos actualmente hoy en día y por último solamente para informar la herramienta de diagnóstico financiero que te permite diagnosticar vaga de redundancia o evaluar cómo es la gestión financiera de tu empresa si es que quiere perfilarse a un destino en particular principalmente evaluando tus libros contables de los últimos tres años esto sí es no es exclusivo pero sí las empresas que manejan ya libros contables y quieren saber qué tan eficientes o qué tan capaces son para destinar ya sus mercancías al exterior entonces esta herramienta te brinda un panorama general de acuerdo a todos los libros contables de los tres últimos años tú estás en óptimas condiciones para emprender hacia los mercados de destino obtienes un diagnóstico financiero de la empresa y repotencias tu capacidad exportadora de la misma manera como el simulador de costos en esta ocasión también te tienes que inscribir le das en registro completas algunos datos el ruido de la empresa y automáticamente te devuelven un usuario y una contraseña para que puedas usar esta herramienta que se ha diseñado en el departamento de facilitación de las exportaciones el año pasado bueno sin mucho más que decir espero que haya sido del agrado esta presentación de todas maneras ahí tienen mis contactos mi contacto en mi correo para cualquier tipo de duda lo pueden llegar lo pueden hacer llegar a través de ese medio muchas gracias aplausos gracias gracias Gracias.